La Vida El domingo bien temprano en la carrera de caballo Con el amigo monguito me encontraba yo Para mirar el gran evento Para que no me hicieran cuento de lo que estaba pasando Fuimos a todos preguntando ¿Cuáles eran los favoritos para ganar? El primero era Toromacho El segundo Sarampión El tercero Perlafina Llega adelante caballero Perlafina Camina Camina bien Camina caballo Póntate mi caballo Es sabroso como suena el rumbón de mi caballo Camina caballo Póntate mi caballo Y con ustedes Trencijón Sí señor Ahí nomás Muchachos Ahora los vamos para el hipólogo Y allí corre Toromacho Sarampión Y perlafina Y perlafina Música A pasada Música Muchachos ¡Ay mamá! ¡Y mi caballo ahí! ¡Cara vida el caballo, bóndate mi caballo! ¡Cara vida el caballo, bóndate mi caballo! ¡Y señores yo aquí le traigo este son de los caballos! ¡Cara vida el caballo! ¡Cara vida el caballo! ¡Cara vida el caballo! ¡Cara vida el caballo!